Cuatro detenidos fue el resultado de un operativo que realizó la Policía Nacional a tarde de este jueves en Vía de la Costa. Los uniformados se comisaron droga que se encontraba escondida en un vehículo en el cual se trasladaban los sujetos. Se encuentra oculto debidamente entre saquillos de arroz alrededor de 12 sacos de yute con sustancias sujetas a fiscalización. Con este trabajo la Policía Nacional interviene los brazos distributivos de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas. Las autoridades investigan la conexión de los detenidos con alguna organización criminal. Presumimos de que esta sustancia posiblemente iba a ser utilizada para ser embarcada a través de los diferentes puertos para los mercados de consumo internacional. La Policía también retuvo dos carros, un camión y un vehículo tipo Jeep. El vehículo venía custodiando al camión y de acuerdo a las tareas de gestión investigativa tiene vinculación con el vehículo camión que trasladaba la sustancia. María de los Ángeles Rendón, 24 Horas.